No me rocheo por relaciones temporales, buscas mi atención pero eso ya no te sale Y ahora que estoy en la mía y me cure esto, tu madre no tengo tiempo pa' mí Mucho menos pa' ti, mami brinque y salta de tu vida, me perdí Ojalá te lo den como yo te lo di, pa' que me desbande y lo siga por ahí Telemetro Radio Arranca el programa donde tú eres el protagonista Un espacio único, divertido e interactivo donde pensamos y opinamos sin miedo Es hora de vivir el deporte en... La piel del fanático Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Qué tal esto es en la piel del fanático? Dos, dos, dos Yo creo que no me escucho, vos no lo dijo Sí, dos, tres, dos, tres probando, uno, dos Esto es en la piel del fanático, les habla Ray Flucado Yo no me escucho Y estamos un domingo más aquí desde la cabina de transmisión de Telemetro Radio junto a Javier Camargo hoy en los controles Así que, uff, por cualquiera duda, si algo pasa por aquí, échenle la culpa a él Yo ni siquiera estoy seguro si nos escuchamos, no escucho música de fondo Lo único que escucho son risas y risas y risas Corróborame eso Eso, musiquita Risas, por favor Eso no va a fallar Eso no va a faltar Después que tengamos música y risas estamos bien Ok, o sea, payasos pues RT Estamos aquí porque no estamos allá Estamos en la cabina de Telemetro Radio En la piel del fanático Este domingo, como siempre, llevándoles a ustedes todo lo que es actividad deportiva Están los Juegos Bolivarianos Actualmente pasando en la ciudad de Colombia Está el mercado de fichajes de todas las ligas europeas Está el mercado de fichajes de los panameños, de la selección También a flor de piel Están los equipos preparándose para el mundial Y también tenemos lo que pasó recientemente en la NBA Creo que no te había visto, Camargo, desde que los Warriors son campeones No, los Warriors son campeones desde hace ratito Pero la semana pasada no hubo programa porque era el día del padre Correcto Y era el día destinado para hacer el séptimo juego Pero los Warriors lograron llevarse la serie en seis partidos Todo el mundo quería que llegaran al séptimo partido Para poder pasar un día del padre Lo acabaron, lo acabaron Sí, lo acabaron antes, pero la gente quería que el domingo Que fuese familiar, que hubiese juego de NBA Para tener un motivo para reunirse, ver el partido en casa Pero al final los Warriors se llevan la serie 4x2 Ante... ¿Ante quién? Boston Celtics Ya se me había olvidado ya El equipo más ganador en la historia de anillos de NBA junto a los Lakers Dicen que uno no se acuerda nunca del segundo Así es Me acordaba de los Warriors, no de los Boston Boston que dio buena pelea Pero al final su estrella para mí En mi opinión Ya no puede ser la opinión de más nadie Jason Tatum Pasó desapercibido en estas finales Muy pocos puntos Muchas pérdidas Y creo que eso fue algo que le costó a Boston Fue más Jalen Brown Brown y Smart Y otros jugadores Hasta el dominicano Hofford Y por ahí Los que venían de la banca Pero Tatum no logra Echarse el equipo al hombro Es lo que tú esperas de un crack de esta magnitud Cuando hablas así mismo de los Warriors con Curry Tú esperas que Curry te haga 20, 30 puntos 5 triples por partido Y lo hizo Y por eso los Warriors son campeones hoy Pero no lo lograste con Jason Tatum no lo logra con los Boston Y es lo que más les pesa ¿Ok? Es lo que más les pesa a Boston Entonces por ahí Los Warriors logran Creo que 4 anillos en los últimos 8 años Por ahí Está como el Real Madrid y las Champions El Real Madrid tiene 5 en los últimos 8 años Por ahí Es una dinastía ya lo de los Warriors Al final Se les fueron ciertas unidades Pero la base La mantienen Y lograron complementarla con jugadores Que hicieron el trabajo Que se sumaron a este A este tridente De Curry Thompson Que regresó después de 2 años de lesión Y de Damon Green Yo espero que Que cuando Cuando se retiren los Los Clay Thompson Los Curry Que se vayan de los Warriors Usted le siga yendo a ese equipo No No le va Yo soy Curry lover Yo soy Curry lover O sea Los Warriors no me interesan Yo me gusta como juega Curry Tú lo vas a Curry Y como juegan Todos los que están alrededor Eres como yo con Harden Cuando se vaya Harden A ese equipo le voy Sí Me gusta mucho el juego de Curry Creo que ha cambiado el juego Sí ¿Crees que lo ha modificado? El hecho de meter tantos triples Me parece impresionante El hecho de que Curry mete 4 En la NBA En la NBA Nada más que nunca se lo han querido dar Pero Curry a veces mete canasta Que deberían valer 4 puntos Literalmente mete 4 puntos por jugada Porque Como tira tantos triples Las faltas se las hacen Afuera Afuera Y vale 3 puntos más la falta Afuera de los anillos Afuera del Saturno Ok Entonces Curry hace una jugada Que puede valer 4 puntos La mayoría de las veces Siempre está tirando de 3 Y siempre la posible falta Es en esa área de 3 O sea sería 3 y 1 Entonces Tienes un Básquetbol que se viene jugando Desde hace muchos años Con 2 puntos 2 puntos 2 puntos Y tienes una posibilidad De un jugador Que te haga 4 puntos En una sola posesión En una sola jugada Esto le da Una variante enorme Al básquetbol Luego repito Tú tienes tu equipo Y tienes que subir En una posición Haces 2 puntos Y Curry viene Y te hace en una misma posición El doble 4 puntos Entonces creo que Sí ha cambiado el juego Y creo que A raíz de eso Muchos equipos También lo han cambiado O sea Tú ves ahora Hasta el hombre grande A este hombre Que está Debajo del aro Hasta saliendo del aro A tirar de 3 Sí es que El básquetbol Ha evolucionado Ya no es Desde los tiempos Ponte un Shaquille O'Neal No sé si Seguramente Jugaría Pero no sé Si destacaría tanto Shaquille no salía Abajo del aro Y creo que Will Chamberlain Tampoco Creo que Él dijo en una entrevista Que había O fue No, no Will Chamberlain Fue el Chamberlain Fue el mayor Anotador de la NBA Sí, es el mayor Anotador todavía No sé si era Chamberlain O Abdul Yabbar Ya te confirmo Esa información Pero uno de ellos Dijo Que solamente Intentó Una vez en su vida Ensextar Dijo Él dijo lo siguiente Yo sigo siendo El mayor anotador De la NBA Y solamente Tiene una canasta De tres En toda su vida En toda su carrera Correcto No necesito el tiro De tres Para ser el mayor Anotador Y actual mayor Anotador de la NBA De todos los tiempos Pero bueno También era otro Básquetbol también Es difícil de comparar Es como cuando Le llevamos al caso De fútbol De Pelé Todo el mundo Y que Ah, pero Pelé Ganó tantos mundiales Hizo tantos goles Pero mucha gente ve los videos Y al fútbol de esos tiempos No se parece en nada Al fútbol actual Claro Tú ves el fútbol de hoy Que es tan rápido Y tan vertical Y tan sistematizado Y tan técnico Y cuando tú ves Un par de videos De los 70 El fútbol era bien Ves que había como Bastante espacio Parecía una birria Espacio Y los jugadores Podían girarse tranquilos Es mucho No hay esa presión Hoy en día Hasta los porteros Que salen jugando En esos tiempos Los porteros Si eran Porteros De que Eran buenos con las manos Pero con los pies Nada O sea Tú ves un par de Un par de rolcitos Ahí de porteros A cada rato Se les notaba Que eran Atajaban Pero no tenían Esa destreza Con los pies Hoy en día El portero Tiene que hasta jugar Con los pies Como otro jugador De campo Entonces El fútbol ha evolucionado Tanto Así mismo el basquetbol Y entonces Se hace difícil Estas comparaciones Se hace muy difícil Es la primera vez Que Que Curry Gana un MVP De finales Correcto Es su cuarto título Y en las tres anteriores Ni una había sido MVP de las finales Lo había ganado Durán Lo había ganado El del equipo contrario Etcétera Etcétera Pero nunca lo había ganado Curry Hasta en esta ocasión Pero Golden State Tuvo un bajón Y creo que Más que por el Que el equipo mismo Tuvo un bajón Más fue por Por la plaga de lesiones Y la cantidad de lesiones Que sufrieron Sus jugadores Insignia Sobre todo Clay Thompson Que tuvo casi dos años Sin jugar Porque Golden State No ganaba Desde el 2018 Igual que el Real Madrid No ganaba Desde el 2018 El 19 Tuvieron en la pelea No ganaron Llegaron a la final Perdieron con los Raptors Tuvieron en la pelea 19 Y ya los próximos dos años Fueron pandemia Creo que el equipo Ganaron los Lakers En el 2020 Y los Vox Que ganaron El año pasado Los Vox Que es el equipo Del panameño Que estaba en el draft Ahora firmó Va a compartir vestuario Con Giannis Antetokounmpo Ok Para Hacer un poco de Buena risa Buena risa Buena risa Bueno Para ilustrar un poco A los que no conocen Alan Iverson Es un panameño Que juega En el college De La NCAA Cuidado con el nombre No te confundas Con Alan Iverson Sí, correcto Iverson Iverson Molinar Iverson Molinar Gracias Ahí la risa Aplica Cien por ciento Yo asumo Que debe ser un honor Sí, sí Iverson Molinar Iverson Molinar Panameño Que jugó Por varias temporadas En la NCAA La liga de basquetbol Del college Siendo muy destacado Con Mississippi College Y que este año Optó Porque Tú puedes ir Él podía seguir jugando Todavía college Pero dijo que quería Ser parte del draft Y estuvo un par de semanas Trabajando con Con el equipo De la NBA draft Porque No es solamente Que viene una lista De quién es el primero Quién es el número pick Número uno Dos, tres Sino que ellos trabajan Como una liga Que se preparan Y los equipos Ahí es donde los van a ver O sea Ya obviamente Tienen referencias De todos los torneos De cómo juegan Pero los juntan a todos Los posibles picks Y hacen un torneito Los ponen a jugar entre ellos Se parece bastante A lo que vi en la película Garra ¿Usted la vio? Que está en Netflix De Adam Sandler No la he visto todavía Tienes que verla Es una muy buena película Y trata de eso Él es un buscatalentos Que está intentando Traer la próxima estrella A la NBA Es protagonizada Por Jorge Hernán Gómez Es campeón mundial De basquetbol Fue campeón en China 2019 con España Y es el protagonista Y busca el talento Y trata de esto mismo Él entrenando Y ahí vi Pues yo me di cuenta Ahí que para el draft Porque él venía Para el draft El muchacho Hace como un mini torneo Con los mejores talentos Ellos se conocen Y juegan entre ellos Y los jugadores Los están viendo Antes de De tomar la decisión De tomar la decisión Y de que se haga El evento más Bueno al final Se da el draft Más expandido Se da el evento principal Y Iverson no es Reclamado por ningún equipo O sea al final Son Creo que tres rondas De cada equipo De escoger un jugador Durante tres rondas Son casi Cuarenta y pico De picks Y en ninguno Estuvo Alan Iverson De nuevo Iverson Molinar Sí es que cuando escucho Iverson Me recuerda a este gran jugador Que fue parte de la NBA ¿Será uno de tus jugadores favoritos? Sí era uno de mis favoritos No logró anillo nunca Jugó finales Filadelfia 76ers Jugó ¿Toda su carrera fue ahí? La mayoría Ah jugó en otro lado Sí jugó en otro equipo Ya cuando estás Así como Cuando ya estás como saliendo Así como Raúl pues Raúl González Blanco De Real Madrid Tú solamente lo recuerdas En Real Madrid Lo recuerdas como Del Real Madrid Real Madrid Real Madrid Y Raúl Falchalque Y llevó a semifinales De Champions Con el Falchalque No es algo como que Para nombrar Dentro de A Barrack y Tich En ese Falchalque Tú dices Raúl Es Real Madrid Bueno entonces Así mismo Iverson Estuvo toda su La mayoría Como Jordan Que tuvo en los Bulls Y que tú dices Jordan Bulls Pero estuvo en Washington Wizards Exacto Así mismo Del cual es presidente No es presidente Es accionista Accionista mayoritario Una cosa así Así mismo Iverson Estuvo por otros equipos Pero bueno No lo escogen En el draft A Iverson Molinar Pero parece que Inmediatamente Su agente Se pone a negociar Por fuera del draft O sea en el draft Es algo Que es televisado Es un evento Que los jugadores Van vestidos de gala Es todo un show Es bien mediático Yo no vi como había batallado A Iverson Tú viste No lo logré Divisar en la transmisión Hablaron de los otros tipos Estaban vestidos De sacos morados Con perlas Lo transmitieron en vivo Por la cuenta de Instagram Sí Y nunca divisé a Iverson Y demoró Demoró bastante Eso Yo me dormí Como a las 2 o 3 de la mañana Y eso no se había acabado Demoró casi 3 horas Más Más Eso demoró más Al final Todo el mundo estaba decepcionado Aquí en Panamá me refiero Estuve viendo varios comentaristas De que no fue un pick De que no lo escogieron No De que no fue nada Porque al final no fue pick Y no era nada O sea Terminó el show Y Iverson No había estado No había estado Escogido en ningún equipo Por eso no fue un pick Que por lo menos Hubiera llevado un equipo Siendo un pick De que a los ficharon Los que se quedaron más tarde Esa noche Lograron tener la primicia De que Iverson Molinar Había diliado con los Bucks Por fuera Con su agente O sea No tiene nada que ver Ya en este draft De la NBA Que no por fuera Como un agente libre Su agente lo propone Al equipo de Milwaukee Bucks Y ya es fichado Los que se durmieron temprano Se lo desayunaron Al día siguiente Y no lo podían creer Como que ¿Qué pasó? Si no lo escogieron En el draft ¿Cómo es posible que? Bueno Ya es una realidad Ahora Lo que le toca a Iverson Molinar Es Viene una Summer League Es una liga de verano Con todos los prospectos Y es ahí donde Tiene que demostrar Y es donde Tiene que hacerse un espacio En este equipo En este equipo de Milwaukee Si no Se lo hace Y tiene que forzarse bastante La va a tener dura Porque yo vi como que Antes del draft De todos los jugadores Que Que Tienen la posibilidad De ser elegidos Como uno de estos Populares Peaks Te ponen como una reseña De cada jugador Y en la reseña De Iverson Yo veía más críticas Que 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 Alabanzas O sea Como que Tenía que mejorar Muchas cosas Que Tampoco es que Tiene que hacerlo Es que iba a ser La gran sensación Tiene que hacerlo No digo Hasta el que es Número uno Del Del No se le asegura nada No se le asegura nada Y normalmente Los jugadores Que se han destacado Siendo draft De la NBA Nunca es el primer Pick Siempre tú ves Que es como el 12 El 10 Creo que En Bitt Fue el caso Fue uno De esos casos En Bitt fue Número uno Fue primero Del draft Jason Tatum Fue el número uno En Bitt fue el número uno Trey Young Tuvo también En el draft Trey Young No recuerdo Que haya sido No estoy seguro Es un crack Lo sacaron de la calle Lo vieron jugando Y dijeron No tienes que ir a draft Tienes que venir directo Con los Hawks Hay muchas sorpresas Al final Es mucha suerte No te garantiza Igual No garantiza nada Que Iverson Porque no fue elegido Dentro de los picks No le vaya mejor La siguiente temporada O no le vaya mejor En la NBA Que a cualquiera De los que fue elegido O sea El futuro es incierto Todo depende mucho Del trabajo Y de la constancia Que tenga el jugador Pero bueno Hablándote un poco De esa reseña Claro Iverson sabe Que él tiene que dar Una milla extra Y que tiene que Todos tienen que dar La milla extra Pero él tiene que trabajar Como un poco más De alguien que haya sido elegido La NBA comienza A fin de año Pero ahorita En estos meses De summer Que en Estados Unidos Ahorita están en verano ¿Tan caros los boletos Para ir para allá? ¿Estados Unidos? Depende Qué anticipación Y todo Pero Te decía Ahorita viene una liga De verano Y ahí es donde Donde Molinar Tiene que destacar Si destaca Se queda con la plantilla Del equipo 1A Ok Si no Lo van a mandar Al equipo Filial Vamos a decir La reserva De los Milwaukee Bucks Correcto Que juega una liga Paralela A la NBA Pero que es Como en béisbol La triple A Ok Entonces Es en esta liga Hay como una liga Prom en la NBA Correcto Ok Cada equipo Tiene un equipo Que tienen los mismos Colores Pero se le cambia Como el nombre Y es donde mantienen Como jugando Es el caso de Lo tienen ahí Para que no molesten Es el caso Como de Gary Payton Segundo Que es un jugador Que quedó ahorita Campeón con los Warriors Estuvo como tres temporadas Dando vueltas por equipos Y nadie le daba La oportunidad arriba Es ofrecido A los Warriors Va como por Muy poquito dinero Ni por nombre Le dieron la oportunidad Claro Porque el papá fue Hasta campeón De la NBA Con los Miami Heats En los 2000 Empezando En los 2005 O 2007 Por ahí Y tiene a este hijo Con Dwayne Correcto En ese equipo Y No lograba Afianzarse En ningún equipo Al final Los Warriors Le dan el chance Y queda campeón Y Lo traigo a colación Porque Porque Después de quedar campeón Sacan la historia De él De que Estuvo dando Muchas vueltas Por estas ligas Inferiores Y no lograba Consolidarse En el NBA Lo rechazaban Lo rechazaban Al final Tuvo el chance En estos Warriors Que estaban a pedazos Después del 2019 En 2020 Ni siquiera Clasificaron a nada Y Este año Lo logra Y es decisivo En este equipo Campeón Entonces sí Enhorabuena Por Panamá Teníamos tiempo Que no teníamos Un panameño En En este nivel O cerca De este nivel Y eso Da mucho De claro Con este país Sabemos que Al final Somos un país Pequeño Cuando tenemos Jugadores En estos niveles Es cosa Para celebrarlo Sí De verdad Es un orgullo Y Es importante Tener esa presencia Porque hemos visto Que el basquetbol Está como recuperando El auge Que perdió Por muchos años Aquí en Panamá Estos últimos años Creo que Que se le ha puesto El ojo bastante A esta disciplina Deportiva En la cual Por lo menos A nivel de Latinoamérica Panamá Siempre ha demostrado Ser un Un gran equipo Y Panamá Tiene mucho talento Es más Hablando de Panamá Y de basquetbol Creo que La selección En el ranking De acá de América Está de número 10 Por ahí vi en un ranking Como está de número 10 En la posición Sí Al final La selección de basquetbol De Panamá A nivel de FIBA Que es la Federación Internacional De Baloncesto Se la Se la tienen que pelear duro O sea Es al contrario Que en fútbol Que hay como Secciones más pequeñas Donde Panamá Se encuentra en Centroamérica Y el Caribe En basquetbol Panamá Tiene que jugar Con Con todo Latinoamérica Panamá Tiene que verselas Con Argentina Con Brasil Con En su momento Con Estados Unidos México O sea Todo Latinoamérica En En fútbol Estamos más seccionados Y tenemos a Esta 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 Con CACAF Esta Esta ¿Qué sería con CACAF? Confederación Confederación Uh-huh La selección de esta Confederación Pues Federación La Federación Centroamericana De Fútbol Confederación Si la Confederación Esta con CACAF Y Nos tenemos que ver Diariamente Con los equipos De Centroamérica Y el Caribe Pero en basquetbol Panamá Tiene que versela Con toda Latinoamérica Entonces Estar de 10 En Latinoamérica Es un buen ranking Es un buen ranking Para Panamá Vuelve Repito Mira Aquí tengo un listado Está con todos los cucos Tengo un listado De panameños en la NBA Que han jugado Rolando Blackman Que creo que es el más conocido Jugó desde el 81 Hasta 1994 Jugó 13 años Ok Gary Forbes De 2010 a 2012 Y Rubén Garcés Jugó un año Entonces Tampoco es que es mucho Por ahí había leído otro Que había nacido En la zona del canal Stuart Gray Ajá Un pivote de 2.13 Medía ese señor Dos metros Pero nací en la zona del canal Fue seleccionado En la segunda ronda En 1984 Por los Indiana Pacers Y jugó 5 temporadas Luego fue traspasado A los Hornets Y posteriormente A los Knicks Este muchacho Disputó 386 partidos Jugando solamente 9 minutos por encuentro Entonces Por ahí Como tú dices Ha sido muy difícil Para los panameños Llegar A la A la ¿Cómo decirlo? A la vitrina De los inmortales A la salsa Hay otro panameño Que Pronto debería Postularse Para el draft No sé si el año que sigue O un año más Se llama Castleton Me suena Él Es más Él lo había anunciado En sus redes Que iba A ser elegible Para el draft Y después como que Se retracta De lo que De la decisión Y va a seguir jugando College Por un año más Creo yo Que un año más O No sé si dos Creo que si ya había tomado La decisión de jugar De ir al draft Este año Y al final se retractó Creo que Será por un año más Que 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 lo evada Pero creo que va a ser Algo también inminente Como lo de Iverson Molinar Estás buscando el nombre ¿No? Sí Sí Él es un Es un espigado Panameño Que juega También en En college En college Correcto Colin Castleton No, no, no Creo que sea ese Yep Es él Es ese Juegan en los Florida Gators Y había hecho Yo lo sigo en las redes Y había hecho Su anuncio Así una historia De que Él había Hablado con sus Familiares Y con su agente Que iba a ser Elegible para el pick Del draft Y mira que Disculpa que te interrumpa En 2021 Los rumores Cuando Cuando pudo participar Este Colin Castleton Sí, lo vi Ya lo encontraste Dice que Podría terminar En los box Mira tú Las casualidades ¿No? Bueno Que ha terminado Pero al final No se postula nada Para el draft Y va a ser jugando Con los Gators De Florida Es pegado Panameño De 6 pies 11 pulgadas Es un fulito Sí Estás calificando Al Al panameño Por su físico No, un fulito Normalmente El que juega Es que bola aquí Son colonenses Moreno Serio Alto Fuerte Ok No me estoy calificando Solo que No es lo normal Es como cuando Vamos a ver A la selección nacional De Panamá De básquet Y ves a Yuyín Y tú te quedas Como que No es lo normal Ok Al menos Al menos en Panamá Bueno Este es Donates Pero él nace allá No sé exactamente Al final Siempre es Siempre es como que Un familiar Para esto del básquetbol Es que tengas una ascendencia No es tan estricto Como en el fútbol Que tienes que Como que sí o sí Nacionalizarte O haber nacido En el país No sé si me captas Si tu padre No Básquetbol es estricto Para la selección Sí Pero por ejemplo Ahora que estoy trabajando Ah no No es tan estricto Alguien Cuando tuvimos en YouTube Que tuvimos a uno De los presidentes De la federación Alguien que fue Parte importante Manejaba las relaciones Públicas De la federación De básquetbol Nos dijo que Con que tuvieras Una abuela Panameña Era suficiente No como en el fútbol Que tienes que hacer En el fútbol Creo que es primer grado De consanidad O sea Tus padres Tus padres Y tus padres Te pueden pasar La nacionalidad Al final No es solamente Como que es mi papá Tienes que hacer El proceso De nacionalizarte Pero lo puedes hacer Porque tu papá Te pasa La El Te pasa La nacionalidad Valga la redundancia Pero en el caso De tu abuelo Adquieres la nacionalidad Debido a que Tu padre la tiene O sea Es un derecho Porque hijo De panameño Es panameño A mí se que iba a decir Que hijo de tigre Están enrayados Entonces En el básquetbol Con que tu abuelo Sea Panameño O puedes optar Por jugar Para la selección Ojo Pero Hablando Políticamente Con leyes Tu abuelo No te puede pasar A la nacionalidad Porque te está saltando Una generación Tu abuelo Se la puede pasar A tu papá Pero no se la puede pasar Al nieto Claro Pero como te dije No sé cuáles son exactamente Las reglas Las vamos a buscar Y se las traemos Más adelante Después de los cambios Comerciales Que el señor Gabriel Camargo No va a lanzar Porque no está preparado Para eso Señora Me dijeron Nada de cambio Hoy se van Una hora Deja ese relajo Yo mismo lo propuse Yo lanzo el cambio Gasper Y lo poquito Que me puede explicar Alex Yo dije Ey Yo puedo ir al cambio Gasper me empezó a explicar Y después dije No, no, no Cholo Mejor deja eso Vete una hora directo Que la gente Los quiere escuchar En la piel Del fanático El domingo Ahí en verdad Ahí en verdad Ahí van unos aplausos Pero la risa está bien Sí, sí, sí Por lo menos por hoy Nos podemos manejar Con la risa Sí, porque ahí Era como unos aplausos En verdad En la semana Prometo Prepararme un poco más Prometo Prometo prepararme un poco más Para venir E interactuar más Un poco aquí Con la cabina Pero hoy vamos Con lo básico Vamos a lo seguro Y a lo seguro Es lo que intenta La selección Nacional De Panamá De basquetbol Ya para terminar El tema de basquetbol El señor Rey Flucado Es el fisioterapeuta Actualmente De la selección De la selección De la selección Mayor Mayor de basquetbol No le podemos dar Un aplauso Pero le podemos dar Una risa Vamos a aplaudir Nosotros mismos La gente va a pensar Que es La gente va a pensar Que es relajo Pero en verdad No, es verdad Estoy trabajando Cuéntanos ¿Qué está haciendo La selección ahora mismo? ¿Para qué se está preparando? O sea, hay ventana De clasificación Al mundial Viene una ventana De dos partes Ventana FIBA FIBA Ventana FIBA De clasificación Al mundial Y nos tocan Dos partidos Aquí en la ciudad De Panamá Versus Paraguay El día jueves Y el día domingo Versus Argentina Che boludo ¿Dónde está Argentina? Y Argentina viene completo Viene con todas Sus estrellas De NBA Como Quizás muchos sepan La NBA Acabó recientemente O sea, que los equipos No pueden reclamar A sus jugadores Y le da cancha libre A que puedan Optar para jugar Con su selección Hay un problema Siempre entre FIBA Y la NBA Porque como no son No es la misma federación No es el mismo techo Como en el caso De la FIFA Que la FIFA Es el ente Regulador de todo Tanto selecciones Como clubes Y cuando FIFA dice Hay ventana de selecciones Los clubes tienen que Sí o sí Prestar a sus jugadores En el caso de la FIBA Y la NBA Son dos casas diferentes Tienen diferentes Eh Se me fue la palabra Una risa por favor Diferentes categorías No, tienen diferentes Cada uno vela por lo suyo No les interesa Lo del otro Entonces NBA No presta a los jugadores Cuando hay ventana FIBA En esta ocasión Casualidad O sea, no está tan obligado Como la FIFA No está obligado No está obligado Porque voy a repito La FIFA es el ente de todo Pero la FIFA Es una entidad Y la NBA Es otra Y ni una rija a otra Ni una está por debajo de otra Son iguales Entonces la NBA Es la que le paga Los contratos a los jugadores Y cuando viene Una ventana FIBA Dice ¿Por qué te voy a prestar Si tú tienes contrato Y tienes que jugar aquí? En esta ocasión Sería más bien como que Ponte que en CONCACAF Pidieran a un jugador Que está jugando En un club europeo Que es en UEFA Una copa oro La UEFA Ellos que son de UEFA No están obligados A prestarlo para una copa oro De CONCACAF Porque UEFA y CONCACAF Es evidente que no están Al mismo nivel Realmente Pero supuestamente Teóricamente deberían estar Al mismo nivel Tanto la UEFA Como la CONCACAF Como la CONMEBOL Como la EFC La UFC Y todas las EFC Que usted quiera Pero al final Al final La NBA no presta Ellos son los que pagan Los contratos millonarios Y cuando es cuestión De selección Por más que la selección Es como que lo más Para muchas personas No prestan En esta ocasión La NBA se acabó Hace una semana Dos semanas Entonces como No hay fecha de NBA Todos los jugadores Si pueden optar Por jugar con su selección Nacional Que es el caso De Argentina Que tiene varios Jugadores en la NBA Y van a estar Con la Argentina Esto es algo Es algo que Que marca mucho Porque En otra ventana FIBA Argentina no puede Contar con sus NBA En esta ventana Todos van a contar Con sus Con sus máximas estrellas Y los que tienen Jugadores en NBA Van a poder jugar Vía Vía Luka Doncic Jugando con Serbia Si La gran La gran figura De Argentina Es Campazo Oite Luka Doncic Estaba jugando El día de ayer Clasificación Para el Mundial Si Ayer Argentina Venció Uruguay No sé si Me imagino que era Clasificación Para el Mundial También Vencieron 92 84 Uruguay Que creo que Tú me mencionaste Una vez que Uruguay También estaba difícil Uruguay es difícil O sea Cuando tú dices Panamá es el 10 Y al ser el 10 Para mí Es un Es un buen número Argentina es el número 1 No Yo creo que es Estados Unidos De América Ajá Del mundo No Panamá No es la 10 del mundo Panamá es la 10 de América Ah mira tú No sé qué es la 10 Bueno Estados Unidos Estados Unidos El 1 de América Y del mundo Pero sí Está Doncic jugando Con su selección Como te dije Estamos en Ventana FIBA Y todos los que pueden Jugar Están jugando Y entonces es el caso De Panamá Que se va a enfrentar Argentina De Campazo Luego repito En otra Ventana Puede ser que no toque Campazo Porque está con su club Están jugando amistoso Con Uruguay Ok Doncic jugó el día de ayer Con Eslovenia Es esloveno Y le ganaron a Italia En Ventana Para clasificar al Mundial Lucas Doncic Ok Estrella de los Mavericks Dallas Mavericks Ok De Dirk Nowitzki Uf El flamenco Ok Donde Donde ganó Títulos a Lebron No A los Miami Heats Lebron De Lebron Lebron Bosh y Wade El tridente de esa época O sea que Lebron Siempre está buscando Y que tridente Bueno Panamá juega Este jueves Contra Paraguay Juega el domingo Contra Argentina En la arena Roberto Durán Hay boletos Aquí tengo el precio De los boletos Hay de 50 dólares Preventa dólares Preventa Perdón Preventa dólares Preventa dólares Es que usted estaba diciendo dólares Es que usted estaba diciendo dólares Ok La general En preventa Está en 3 dólares En taquilla Está en 5 dólares Las butacas Están en 10 dólares En preventa En taquilla Están en 12 dólares VIP 15 dólares En taquilla Están en 20 dólares Y en el courtside Están en preventa En 35 dólares Y en taquilla Están en 50 dólares Yo le voy a hacer una pregunta Usted me puede conseguir un boleto Para Para llegar a uno de esos juegos Que Háleme claro Jueves 30 de junio Ante Paraguay 7 pm Y el domingo 3 De julio Ante Argentina A las 5 Y 10 de la tarde El otro domingo Yo estoy libre Así que Puedo darme mi vueltita Por el Roberto Durán Para apoyar a la selección A la roja sin manga Yo tengo la roja sin manga Por ahí De qué casualidad Me la robé Se la robé a usted Usted me la dio A mí se me veía mejor Porque soy más alto Soy más espigado Parezco un basquetbolista Más que usted Escucha, escucha Y por eso Yo estoy trabajando Para la selección de basquetbol Y créeme Que no pareces basquetbolista Nadie Puede ser más alto que yo Y todo Pero mira Puede ser el point guard Ni eso No, pero yo El point guard no El point guard sí El point guard sí Son bastante Entre comillas Pequeños Se me va uno Que era muy experimentado Que se llamaba Joel algo Que era base ¿Qué? Joel Joel Muñoz Ajá Sí, ese mismo Ese mismo Y Joel Muñoz Era más chico que yo Les hice un reportaje aquí Y el telemetro reporta Aquí mismo en el power club Están entrenando ¿Viste? Jair Peralta pues El presidente de la federación Muchos años también en selección El papá también fue selección De baloncesto Claro Es bastante pequeño Pero digo Pequeño relativo Porque Miren igual arriba Uno setenta y pico O sea Pero es el point guard Era como Allen Iverson Allen Iverson Medía un ochenta y seis Y tú lo veías súper pequeño Era seis centímetros Más alto que yo Y yo lo veía Chiquitito En la NBA se ve enano Y por 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 Anatómicamente Son los llamados A ser el point guard Porque son pequeños Son los que pueden ser Un poquito más ágiles Y armar la jugada Y ser un poquito más Más veloces Que los hombres grandes Pero así mismo Con choque He estado viendo Esas jajadoras que estoy ahí Desde Desde la cancha Hermano Es más que vos sean duro O sea Esos mastodones Cuando dicen Voy para adentro No al choque Este hombre Cuando un Lebron O un Gianni Vaya para encima Con razón Todo el mundo se quita Compa Es una vaina de locos O sea Se dan duro Y hay bastantes reglas Que quizás no dominemos Pero eso Que si está plantado Con los pies Que si no Que si elevación Hay un pocotón de cosas Que yo me quedé impresionado Los hombres se dan duro 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 Es bien físico Bien físico Aquí tengo una lista De la preselección mayor No sé si ya Ya hicieron algún recorte Si estás anuente de eso O si están todos estos jugadores Que están aquí Cuéntame para que te digo Bueno Aquí tengo la prelista En la preselección De Point Guards Están Isaac Machore Guillermo Navarro Trevor Gaskins Y Eugene Eugenio Luzcando Ellos todavía están ahí Si A los que mencionas Guillermo Navarro Está Actualmente en Colombia Porque la sub-20 de Panamá Está jugando los Juegos Bolivarianos Ok Y la idea es que Cuando termine sus compromisos En Colombia Se una a la selección Se incorpora a la mayor Si Creo que es una semana en Colombia Es más Panamá lleva dos victorias Con esta selección sub-20 Ganaron a Ayer ganaron a Colombia Que es la anfitriona Y le habían ganado El primer partido a Venezuela Entonces creo que Termina esta ronda de grupo Igual el básquetbol es muy rápido Se juega casi Día Día tras día Cuando son esas competencias Así tipo limpiadas Y normalmente también En NBA juegas Un día Y al día siguiente Estás jugando de nuevo No es como el fútbol Que tienes que tener Mínimo Por regla FIFA 72 horas Entre partido y otro Básquetbol se puede jugar Días Días seguidos Días consecutivos Consecutivos Gracias por la palabra Entonces Panamá lleva dos partidos Creo que en el lapso De los próximos cinco días Panamá tiene que terminar Su participación en Colombia Y este Guillermo Navarro Debería sumarse A la selección mayor Siendo menor de 20 años Eugene Luscando Debe estar llegando El día de hoy A Panamá Es más La selección La selección La selección Practica el día de hoy A las seis de la tarde Para darle chance A que Eugene Se sume a la práctica Si practicaban por la mañana Eugene no estaba Y iba solamente a tener Tres prácticas Antes del partido Paraguay Se ponen a la práctica En la tarde Para que Eugene pueda Tener cuatro prácticas Junto a sus compañeros Entonces por ahí Ya está sumado Trevor Que viene de Estados Unidos Y también está Isaac Machore Familia de Martín Machore De los Machore Sí Un apellido muy peculiar Se lo pregunté una vez ¿Tú eres hijo de De Pásame la botella ¿De Machandadi? No, no Mi mamá es hermana de Dios Pero mira Machore Machore es Un pelado joven Tiene 20 años también No están a sus 20 Porque tiene ya Rosó la edad Que está por encima Por el año de nacimiento Pero es joven Pero mira Fue bastante basquetbol Para ser armador Me gusta mucho Su Su empuje Empuja duro El equipo Mueve bastante rápido La pelota Ok Straight forward Luis Rodríguez Yuda Brown José Montenegro Otro shooting guard Yomar Garibaldi Ellos todavía están Hay Hay varios que no Ya usted tiene más de una semana Con la selección Tiene que conocerlos a todos Sí Creo que hay varios nombres De la sub 20 Que no los conozco a todos Y puede ser Hay varios nombres De los que están aquí Que están en la sub 20 Y hay varios que conozco por Que conozco por apodos Por pseudónimo Ricky Lindo Pablo Rivas Amilcar Sánchez Jonathan King Yosimar Ayarsa Que es un poco más conocido Emanuel Periñán Amuravis de León Está Javier Carter Aldimir Castillo Erick Romero Aquil Mitchell Esta fue la preselección Puede ser que alguno ya no esté Daniel King Alejandro Grant Anthony Molinar Arturo Molina Aaron Gideon Creo que se pronuncia ese apellido CJ Rodríguez O Gedeon Gedeon No sé Gedeon Se pronuncia Gedeon Ellos le dicen Gedeon Aaron Gedeon Ok CJ Rodríguez Jesús Lombardo Ernesto Gilby Que debe ser familia mía ¿Oglivie? Ajá Yo le pregunté Y no parece ser Yo le pregunté Y se me hizo muy Pero se escribe diferente Sí, Oglivie Aquí dice Oglivie El de mi familia es Ogilvi Ok No Oglivie Creo que no se escribe así No es familia de Jair Ni de Carlito Ni de mi primo Yo le pregunté Y me dijo que no Además que Ernesto Oglivie Mide 6 Casi 7 pies Y el otro Oglivie Que yo conozco Que era el que jugaba con nosotros Mide 3 pies Andrés Vergara Joshua Lemon Y finalizo esta prelista Con el señor Fernando González Point Forward Fernando González No me suena No te suena Y estoy trabajando con ellos No te suena No me suena No puede ser algo Porque es una preselección Sí, sí Hay más Cantidades de jugadores De lo que yo estoy tratando Ahora mismo Yo estoy tratando Como con 15 jugadores Hay como 20 jugadores Cuidado que más Sí, la mayoría La mayoría está Te puedo decir que la mayoría está Y de eso En nombre de 30 jugadores No, imagínate El grupo que yo manejo Actualmente son 15 jugadores Y hay unos que no han llegado Carter debe llegar el día de mañana También viene de Estados Unidos Javier Javier Carter Correcto Y por ahí Sí, está Yosimara Yarsa Está Lombardo Está uno de los King Son dos hermanos Está uno de los dos King Está en el equipo Está Montenegro Está Gaskin Daniel y Jonathan King Está Jonathan Ok Falta Daniel Estuvo en los primeros días Pero ya Más o menos que fue parte Del proceso de corte Está Jonathan King Está con el equipo Y como te dije Estamos a la espera de Eugene El día de hoy Que venga a aportar su experiencia Viene de jugar en Chile Y de campeonizar en Chile Sí, correcto Ganó en Chile Con el equipo que estaba jugando Quedaron campeones Así que viene Eugene A aportar Toda su experiencia También el cárter Viene también A que mil se juegan en Europa También De una liga de alto renombre Me están contando Ahora que estoy Te hablo del tema De Molinar Ya el hecho Que te fiche un equipo Por más que no juegues Con los Bucks El hecho de que diga En tu currículum Sube al currículum NBA Porque puede ser Que vuelva y repito Que no juegue Viene en el Summer League Y lo manden para abajo Pero ya en el contrato Dice Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks Ya con eso Él puede hacer Plata Lo que resta El resto de su vida O sea Él con eso Puede ir a Europa Lo que es como Un destino Un destino Con ese currículum Un destino No quiero decir fácil Pero cuando dices NBA Puedes jugar en Europa Tranquilo O donde quieras Cuando dices NBA Creo que tranquilo Y en Europa Se gana muy buena plata Muy buena plata Te hablo de De arriba de 40 mil al mes O sea Fácil Con este currículum Entonces imagínate Iverson Que se vaya a jugar Si no quedan En los Bucks Tiene para hacer Toda una carrera Fuera de Estados Unidos Igual ganando Mucha plata Porque ganó un aplauso A los agentes De Iverson Que lograron la firma En su momento Michael Hicks Jugó muchos años En Italia Y logró también Hacer Un buen Buena Buena trayectoria Entonces Ojalá que veamos En algún momento También Iverson Con la selección Que al final Choca mucho No puedo estar En esta ventana Porque además Que es un chaval ¿No ha jugado Con la selección todavía? Uno Uno es un peladito O sea No tiene la edad Como para decir Que tiene 25 años No Tiene 22 años cortos Y se la ha pasado A un menor A un menor Y se la ha pasado en el college Vuelve y repito Siempre que choque La FIBA Con el torneo De college Olvídese de una convocatoria No lo van a llamar Ahora que había Como el espacio Entonces él estaba Intentando entrar A la NBA Se da un poco Creo que también En el béisbol Que la MLB No presta Ni a clásico mundial Ni a mundial de béisbol Ni a lo que usted Quiera hacer de béisbol No presta Mucha gente Criticó a Mariano En su momento De que no jugó Pero Cuando Cuando Podía Él no lo hizo Porque lo decidió No hacerlo Imagino que era Porque quería cuidarse Para su club Y las otras veces No podía Los Yankees no prestaban En un momento Creo que sí había Como el chance Como que coincidió El off season Como que los planetas Se alinearon El off season Se coincidió Como un mundial Y Mariano De su boca Dijo que no iba A jugar Para Panamá Que al final No es una obligación No es que no sea panameño Pero tiene intereses Por intereses personales Al final cuando Se haga viejo Y no le dé Las cuentas Nadie vaya a decirle Mariano Aquí hay para que coma Entonces él decidió Velar por su futuro Y asegurar su Su dinero ¿No? Sí me imagino Que no le iban a dar las cuentas Si venía por lo menos una vez ¿A qué pasa si venía Y se lesionaba? Sí me imagino Que ya Los Yankees no se lo reconocen Y puede ser que Para un futuro De una renovación Te digan ¿Sabes qué? Yo no te voy a renovar Porque tú preferiste Irte Que se le fiel a tu equipo Y sabes que No vamos a renovarte Tenemos dos años más De renovación para ti Entonces al final Al final es tu trabajo Luego repito Nadie va a llegar Cuando se le acabe el trabajo Y que Ah tú fuiste a Panamá Pero ahora qué Entonces Bueno Ayverson no ha logrado jugar Con la selección mayor Esperemos que Es esta ventana Como digo No pudo porque Estuvo entrenando Con este combinado De draft Como por tres semanas Estuvo jugando Para ver si quedaba Y lo elegían Entonces No logró Sumarse a la selección También tenemos el caso De Tony Bishops Que es un muy buen jugador Sigue ese Tony Bishops Tony Bishops Que Está algo Tocado No llega No es parte de la convocatoria Porque Está saliendo una lesión Entonces Animal Bishops Fue uno de los más destacados Un jugadorazo ¿Te acuerdas El año pasado Cuando estábamos en YouTube De RPC Que había ¿Qué competencia era? Yo creo que era Copa América No 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 era con la Copa América Era una ventana de estas Tony Bishops Se lució Fue el mejor El mejor Fue el mejor Muy bien Y lo estamos extrañando Acá en la selección Pero Viene de una lesión Así que no No alcanza a llegar A esta ventana De dos partidos Pero Ya para terminar este tema Estamos listos Estamos listos Para afrontar Me incluyo Porque soy parte De este crew Usted es selección De basquetbol Ahora mismo Para afrontar Usted tira su parrecanastas Ahí Todos los días Obviamente Yo los respeto O sea Yo me paro Basquetbol es un lío A nivel físico Y a nivel técnico A nivel de todo Basquetbol es un lío Es un lío O sea Cómo logran meter En esas posiciones Tan Tan incómodas O sea Yo me paro a veces Tranquilo E intenta meter Y me voy de aire Y estos tipos Van corriendo La agarran Y tiran de una vez Impresionados Y la meten Entonces Es para Es hermoso Todos los deportes Son hermosos Cada deporte Tiene su belleza Tiene lo suyo Cada deporte Tiene su belleza Entonces sí Esperamos que El público asista Así como asisten A apoyar a otras selecciones No voy a decir nombres Selecciones de fútbol Que también apoyen A la selección de basquetbol Estamos en casa Y espero que la casa Se haga sentir Roberto Durán El jueves A las 7 de la noche Y el domingo A las 5 de la tarde Contra Argentina Bueno Qué gran exposición Basquetbolística Hemos tenido hoy Aquí en la piel Del fanático También comentaste Y me gustaría Entrar un poquito En ese tema De la participación Panameña De la delegación Panameña En los Juegos Bolivarianos En Colombia Sí, ya tenemos Par de medallas Bernabé Vergara Medalla de bronce En judo Este muchacho En los 60 kilogramos Venció a Dilmer Calle De Perú Ok Por ahí estaba Creo que Héctor Sención Subió una foto Creo que fue medalla de plata Bronce Medalla de bronce En cata Ok Héctor Sención siempre gana Héctor siempre gana Yaremi Borselli Yaremi Borselli Perdón En Kumite Esto es karate Ok Ganó la medalla de bronce Ante Ileana Miranda De Ecuador Creo que Panamá Tiene ahora mismo Como cuatro Cuatro medallas Némesis Candelo Esa es un poquito más conocida Logró el bronce En judo Venciendo A Luz Peña De Ecuador La noche de ayer también Además de De la victoria De Panamá Sub-20 En basquetbol Se dio un partido Hay alguien Hay uno que te quiero mencionar Dale Más que nadie Antes de que Dale Dale Rómulo Rux No puede ser Está compitiendo En la categoría De adiestramiento Ecuestre De caballo Está en la sexta posición Estás loco Necesito leer los comentarios ¿En qué cuenta está? ¿En qué cuenta está? Deportes RPC Deportes RPC Ok Nuestros amigos Deportes RPC Siempre Mantenéndonos informados De todo lo que De lo que pasa En el mundo del deporte También como en la piel De fanáticos Que están escuchando Ahora mismo Por Telemetro Radio Cuéntame ¿Qué dice Sobre el señor Rómulo Rux? Lo quisiera leer Pero no lo puedo leer No lo leas entonces No lo voy a leer La gente habla De cualquier cosa Que no tiene nada Que ver con el deporte Pero hay un post Dedicado a él Sí, es un post Es un post Está el señor Rux En su caballo Un caballo Un caballo muy bonito Por cierto Se llama Cold Nomer El caballo Ok Hay 17 comentarios La gente es mala Ok Obviamente Obviamente Que sea candidato presidencial No implica que no pueda Si él es el mejor De Panamá En ese deporte Que nos represente Escucha Es que ser candidato presidencial No significa que tú No puedes hacer más nada Tienes una vida Manny Pacquiao Va a ser presidente de Filipinas Y es el mejor boxeador De todos los tiempos Tú puedes ser presidente Y tú puedes salir a la discoteca Podrías, ¿no? Claro Yo no creo que sea un presidente En la discoteca Ahí se tiene que guardar Una imagen Por estos estereotipos Y estas etiquetas Que existen Y estas normas sociales Que existen Pero son personas Normales y corrientes Pero sí Siendo seres humanos Correcto Por ahí yo vi una No recuerdo si era una diputada Una ministra Algo que Asistió a la boda De la princesa Kyra Harding De la diputada Kyra Harding Kyra es princesa de gana El problema no fue eso Es reina de gana Era una jueza Ah, una jueza Y como que había otras cosas Y ella dijo Pero a usted no le gusta bailar ¿O qué? Algo así El problema ahí fue No un diputado Porque los diputados Venían a una boda Un diputado Y una reina O un rey No pasa nada O sea, si usted ve a Kyra Harding Usted le hace una reverencia Porque ella es princesa de gana Sí, correcto El problema era que Este era una Era una magistrada Era una magistrada Saludos, saludos Para la diputada Kyra Harding Que debe estar escuchando En la piel del fanático Era una jueza magistrada Que es la que se encarga De juzgar A los diputados O sea, es la contraparte De los que están en la asamblea Es la que da como Un balance Para que los diputados No puedan hacer Lo que les dé la gana Con nuestro país Entonces lo que se encarga De juzgarlo Esa magistrada Estaba en la boda Y ese era el problema ¿Cómo yo voy a juzgarte A ti después Más adelante Si somos compañeritos Pío Pío Pero eso no es Saco de este costal Sigamos en lo que nos pasa Que es deporte En lo que nos compete Entonces Romulo Rus Está por ahora Por Colombia Compitiendo en la En la categoría de Adiestramiento Adiestramiento Vale Gracias por la aclaración Bueno, un placer Para que sepan que ahí Iban unos aplausos Pero Estamos cortos De De presupuesto Y de Y no tenemos No tenemos El día de hoy No tenemos Eh ¿Cómo se llama Lo que eres tú hoy? Operador Operador Pues sí tenemos Yo soy el operador Tengo un poco más de respeto Tenemos un operador De bajo presupuesto Entonces solamente tenemos Operador chiviado Un charlatán Tenemos pura risa Tenemos pura risa No tenemos aplausos Bueno, tenemos plenita Y tenemos programa Es plena Déjame silenciar todo Para ver No necesito que Yo te puedo bajar El micrófono Tú puedes hablar Lo que tú quieras Y yo subo la plena Acá Dos, dos, dos Ya, ya, ya Eso no soy yo Sí ¿Cómo sabes que soy yo? ¿No era el de al lado? Tienes el número Cuatro ¿Y el de al lado? Suelda al lado para ver Por favor No, es porque es el que te ha aprendido Ya yo lo había aprendido Ok, ok Ey, anoche Ah, pero ya te estabas escuchando Yo nunca me escuchaba No te has escuchado Sí, pero sí te estás escuchando No tengo retorno Yo creo que ya nos hubieran llamado Pagotano Si no hubiéramos tenido retorno Estamos bien, estamos bien Yo me metí en la emisora En la frecuencia Ey, ayer jugó Panamá ¿Avina qué equipo? Un equipo armado de adedo Lastimosamente armado de adedo, Camargo Sin entrenar Sin nada Puede ser que me esté equivocando ¿Todo bien? ¿Estás cambiando la música? Sí, sí, sí Ok, DJ DJ Javier Camargo Ponme algo bueno, por favor Para poder terminar la Mi intervención con el día de ayer Que Panamá jugó el día de ayer Con un equipo que para mí Fue una desorganización total Por parte de Pero bueno, estamos en Panamá ¿Qué podemos esperar? Panamá Futbol Sala Viajó a estos Juegos Bolivarianos Sin yo conocer de algún tipo de entrenamiento Ni convocatoria, ni nada Ni preselección, ni nada Que yo sepa Puede ser que me esté equivocando Pero yo Conozco a los pelados que están ahora mismo actualmente por allá Ahora mismo actualmente Que están actualmente por allá Y no vi en las redes nada de un entrenamiento Nada de nada Solo vimos marcador 4 a 4 Partido suspendido por lluvia Ante la selección local No, no, yo estoy hablando de antes de eso No vi nada de entrenamiento No, sí, por eso A todos creo que nos agarró por sorpresa él No, quizás nosotros que estamos más empapados Porque estamos en este mundo Pero digo, el panameño de a pie Que necesita las redes sociales O necesita que estar informado de esto Se dio cuenta de que No, no, pero puede ser que Vi muchos comentarios que decían la gente Que hoy la selección futsal estaba allá Puede ser que el panameño que no conoce mucho de este Porque no conoce a los jugadores O no sabe Los ve jugando y no sabe si entrenaron o no Yo te digo que yo los conozco Y no los vi entrenando Ese es mi problema Puede ser que el panameño de a pie Como tú dices No sepa del trasfondo Pero yo sí más o menos veo el trasfondo Y no los vi entrenando Simplemente los llamaron Y dieron ahí Van para Colombia a jugar y ya Eso es lo que usted asume Asumo, vuelvo y repito No los vi No creo que haya sido así No los vi Pero escucha Yo sigo a la mayoría de la selección de futbol sala Los sigo en redes sociales Y es normal que cuando tú terminas de entrenar Subas una foto Además de con el uniforme de la selección Que es un honor llevarlo Aunque sea el de práctica Todo el mundo sube su taquilla O sea, estoy en la selección Subo mi selfie con mi compañero Parando de entrenar Lo que sea Y no vi nada de esto Lo vi simplemente cuando estaban en el aeropuerto Ya con su buzo para viajar a Colombia Pero bueno, al final El talento de Panamá es innato Sabemos que no hay ni siquiera liga de futbol sala Tampoco para decir que es algo Objetivo esta convocatoria Porque sería como Sería lo ideal Tener una liga Y poder ver a los mejores jugadores de la liga No tenemos liga Entonces Al final sí está dedo Pero tenemos talento de sobra Y lo hemos demostrado Yendo a dos mundiales Sin tener liga Y sin nada de esto Panamá viaja a Colombia Y versus Colombia Que es una potencia para mí A nivel de Sudamérica en futbol sala Logra empatar Y local Logra empatar 4 a 4 Después de ir perdiendo ¿Adivina cuánto? 3 a 0 3 a 0 estaba el partido 3 a 0 Panamá perdida Algo que en futbol sala es muy difícil Y lo logran empatar Al final el partido se detiene Después de haber transcurrido el 75% del tiempo Ya lo hace un partido válido Menos de este tiempo No vale el marcador O sea queda como anulado Pero pasó el tiempo suficiente Para que el partido se decretara como válido Y Panamá empata 4 a 4 Entre la anfitriona Colombia Por ahí Puedo mencionar jugadores como Aquiles Michael de León Está No Vas a hablar de los de Panamá Sí, sí ¿Viste el juego? No lo logré ver Pero vi Más o menos el ¿Cómo se llama el muchachito este que juega bastante? Que es de Chilibre El minuto a minuto Se llama Abdiel ¿Alvarado? No ¿Cuál es el apellido de él? Te lo voy a buscar Está Goku Está Goodrich Está Rumán Claudio Milord Está Aquiles Campos Está Michael de León Que era el 10 Y Está este muchachito Abdiel Abdiel Abdielito Yo lo conozco como Abdielito Él es de la De Panamá Norte De Panamá Norte Lo conocí mucho Hace muchos años atrás Cuando era Un menor todavía Ahora Está jugando en una liga profesional Lo ficharon en Venezuela Creo que es Sí, es que él se tiró un campeonato De CONCACAF De un premundial buenísimo Está jugando Está jugando fuera del país Fútbol sala Igual que Edgar Rivas Que está jugando en En Costa Rica Ya te digo Cómo se llama Exactamente El Pelado Y de ahí vamos a saltar A jugar A hablar de la Sub-20, ¿no? Sí A hablar A dedicar De estos últimos Minutitos del programa A nuestra selección Nacional Sub-20 Que está Participando en el premundial De la categoría De CONCACAF Pasamos ahí Como a trompicones En la semana En la ronda de grupos Clasificamos como tercer lugar Y ayer vencimos a Cuba Por la mínima diferencia Con un gol Que fue como la clasificación A trompicones Y ya estamos metidos En cuarto de final Estamos esperando rival Entre Honduras y Curacao Y estamos a un partido De clasificar A una nueva Copa Mundial Sub-20 ¿Un solo partido? Sí Los cuatro semifinalistas Van directo al Mundial Y los dos finalistas Son los que van A los Juegos Olímpicos Ok Entonces Y por ahí He visto muchas críticas De que ¿Juegos Olímpicos? Sí ¿Olimpiadas? Ajá Wow Panamá nunca ha ido A una Olimpiada A nivel de fútbol Estamos a dos partidos Y a la Olimpiada Sí Pero primero hay que pasar A Honduras o a Curacao Que vienen muy bien He visto muchas críticas A esta selección nacional Sub-20 Señor Reif Que estamos acostumbrados Que por lo menos A nivel de CONCACAF Las sub-20 es nuestra En cierto modo Arrasan Creo que han sido Hasta campeonas A nivel de CONCACAF En alguna eliminatoria previa Entonces Creo que veníamos Del buen gusto Del torneo Mauriz Revelo De Esperanza de Tulum Vamos a seguirle diciendo Como se llamaba antes Que dejó esa sub-22 Que jugó muy bien Y entonces La gente como que Se quedó con eso Ahí palpándole En el ambiente De categorías inferiores Y Noto un poco decepcionada A la fanaticada Esto es en la piel Del fanático De esta selección Sub-20 Que por la Yo como Comparto como dijo Miguel Ramón Yo comparto Las formas Se pueden corregir después Ahora mismo Necesito que clasifiquen Que es lo que yo te decía En el Mundial Mayor Yo quiero clasificar Después vemos Si podemos implementar Nuestro juego bonito Y tocar La bola pa' aquí Pa' allá Y tener 90% De posesión Pero quiero clasificar Primero Después las formas Se corrigen Pero es mejor Corregir en victoria Que corregir en derrota Pero si he visto Muchas críticas A esta selección Sub-20 Que piensa usted Bueno al final Para mi Jugando bien Jugando mal Están donde tienen que estar La idea es clasificar Al Mundial O sea Pasar este partido Y tener lo que resta Del año Para poder prepararse Y mejorar Todas estas cosas Que están cuestionándoles Entonces para mi Bien por los pelados O sea Están Están A un partido De era un Mundial Después de mucho De mucho tiempo Sabemos que pasó El tiempo de pandemia Y todo esto Creo que Panamá A nivel de inferiores Tiene siempre Buenas Buenas bases No sé cómo No sé cómo Pero hemos ido ya A más de cinco Mundiales Con la estructura De nuestro fútbol Que ha estado mejorando Un poco En los últimos años Uno a veces igual A veces se pregunta ¿Cómo? ¿Cómo pasa? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo logró el futsal? ¿Cómo lo logra la 20? Que ya Vamos como para el Sexto, séptimo Mundial Claro Entonces Al final significa Que Panamá hay talento Claro que sí Hay talento Hay que reestructurar cosas Pero talento hay Entonces los pelados Que se jueguen su pase Al Mundial Contra Honduras O Curacao ¿Cuándo sabemos Quién es el rival? Me imagino que deben jugar hoy Hoy Pero el Mundial Si no fue ayer es hoy Exacto Si ayer Panamá Pasó a cuartos El día de hoy Tienen que pasar Está en la ronda Octavos de final Ahora mismo El campeonato de CONCACAF Ok Entonces Y Honduras es local Ojalá que Que le caigan la boca A todos los que lo critican Es mejor En la primera ronda Perdimos con Guatemala 3 a 1 Creo que ese resultado Fue un poco sorpresivo Luego empatamos 0 a 0 Solo ganamos el primer partido Que voleamos A uno de estos equipos Del Caribe Entonces por ahí Yo creo que los pelados He visto Unos compañeros me decían ayer Que no es que la sub-20 Esté mala Sino que dicen Que el técnico Ángel Sánchez Rota mucho Ok Pero yo también le digo Dije bueno Pero está bien Si rota Pero tú no vas a jugar Un premundial No vas a jugar Un torneo con 11 jugadores Tú vas a jugar con todo Entonces si cuando rota Las cosas no salen Entonces la sub-20 No hay algo que no está bien No es como Ancelotti Hay algo que no está bien Ajá Que jugar con 14 Esas son cosas Las malas hace el Real Madrid No los pelados Yo estoy feliz por ellos Creo que Todos los que lo han criticado Este partido que viene Van a demostrar Y van a ganar su pase Al Al mundial Ojalá sea así Si no A seguir para adelante Como siempre De las derrotas se aprende Es más fácil corregir Ganando Pero Si se pierde Creo que hay buen material Para ir Llenando la selección mayor Recuerden que Todos esos son jugadores Que son prospectos Para en un futuro Ser parte de la selección De Panamá Estamos Estamos como país Me incluyo Pensando ya en el próximo mundial Que pues como sabemos Panamá no clasificó a este Y yo viendo para el 2026 Ahí pueden salir Un par de unidades O sea faltan 4 años Un jugador que tiene Hoy en día 18, 19 años Con 24 años 23 años Creo que está en el prime De su carrera Y hay jugadores Muy interesantes Recuerden que En categoría de inferiores Panamá tiene Mucho talento Entonces esperemos que Puedan crear esa comunión Y lograr el fútbol Necesario Y la llevamos terminando Las chicas También están preparándose Selección mayor De Panamá De chicas Femeninas También preparándose Para sus partidos Del premundial El mundial femenino Es el otro año 2023 Están preparándose Por ahí las vi El día de ayer Entrenando en el cascarita Y todos los días Están entrenando Usted grabó a Carla Riley ¿Esa es su favorita? Esa es la hija del gancho ¿Esa es su favorita? No, me gusta Me gusta la mayoría Me gusta muy Me gusta esa selección completa Por ahí solamente Ya metí esta Esta bomba No, no una bomba Esta Esta queja Quiero que quisiera ver A la A la quinterita Nuevamente en la selección Está en Panamá Está con el Tauro La vimos Con CACAF Nations League ¿Te acuerdas? Cuando estábamos llegando Al estadio A ver uno de estos juegos De Panamá Contra No sé si fue Contra Costa Rica No, la vimos como fanática Como fanática La vimos La vimos Quiero ver a la quinterita Nuevamente en la selección La vimos aquí en Panamá Pero aparte de ese llamado Creo que el equipo Está bastante completo Sí Desde Sí, que cuando vimos La ronda previa Nos miramos Y nos decíamos Imagínate que le añadamos A la quinterita A esto que estamos viendo Creo que en la vara Tenemos a A Janet Bailey Tenemos una muy buena defensa Me gusta Paloma Me gusta Experiencia La que viene de De campeonizar con Con el DIM Con el Deportivo Independiente Medellín Que era de plaza La de Rayhan Se me fue el nombre Pero quedó campeón Campeón hace Dos semanas Hace poquito Cuidado que hace menos Una semana Defensa También tenemos En la media cancha Tenemos a Tenemos a las que juegan En Costa Rica Tenemos a Mills Junto a Kenya Rangel Además de Carla Riley Tenemos a Palillo Que juegan en Italia Creo que esta selección Es una de las mejores Que he visto Tampoco tengo mucho conocimiento De la selección femenina Yo recuerdo Marta Cox Marta Cox Siempre Va a jugar En otro equipo de México Y uno de mucho De mucha trayectoria Va a jugar en el Pachuca Uf Se jugó en el León Que es un equipo Que sí Viene en los últimos años Diciendo algo Pero no es uno De los históricos De México Como Pachuca Y América Etcétera Etcétera Pachuca De los Tuzos Es un equipo Un equipo De nombre Entonces Marta Cox En el Pachuca Es más Va a ser compañera De una jugadora Que viene del Barcelona Por ahí vi el fichaje Esta semana Que va a ser compañera De Marta Cox Una jugadora Que viene del Barcelona A la Liga Mexicana Entonces Esta selección femenina Mira Creo que puede ser La primera selección Que llega a un Mundial femenino Estoy casi seguro Bueno Muchas gracias a todos Hoy Por habernos acompañado La mayor de las suertes A nuestras selecciones nacionales Tanto femeninas Como masculinas A nuestros atletas En los Juegos Bolivarianos Y por supuesto A la selección de basquetbol Que va a estar Esta semana Dejando el nombre de Panamá Seguramente en alto En la arena Roberto Durán Señor Reif Muchas gracias 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 a todos los oyentes Esto fue En la piel del fanático Desde la cabina De Telemetro Radio Se despiden Reif Lucado Javier Camargo Nos vemos el próximo domingo A la misma hora Por el mismo canal Chao Gracias por vivir con nosotros 60 minutos repletos de acción E información deportiva Esto fue En la piel del fanático Todo el análisis y comentarios Objetivos de lo que pasa En cada gala Del megaproyecto Que paraliza a Panamá Está aquí Yo me llamo Radio Bye Cuéntamelo Un post show Exclusivo de Telemetro Radio Donde cada semana Conocerás Más sobre la vida Inquietudes Deseos Anécdotas Y sentimientos De todos los artistas Que paralizan tus noches Yo me llamo Radio Bye Cuéntamelo Tú puedes ser el héroe Que los niños y niñas Con trasplante de hígado De la fundación Virgen del Pilar Necesita Con la campaña Solo con dos Porque con tu donación De solo dos balboas Apoyas los programas De ayuda social Para cubrir los gastos De alimentación Transporte y medicamento De niños y niñas Transplantados Haz tu donación hoy Ingresando a Triple W Fundación Virgen del Pilar O Vía Yapi Recuerda Tú también Puedes ser un héroe En Medcom Estamos sumándonos Empresario independiente Banco Delta Tiene el préstamo De auto Que tu negocio Necesita Para seguir creciendo Préstamos Para la compra De auto nuevo Y usado Taxis Buses Paneles Sedanes Te financiamos El auto Que tu negocio Necesite Cotiza con nosotros Tienes con nosotros